Querido estilócrata, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre estilo y moda? Porque en realidad todos sabemos lo que es la moda, son las prendas y accesorios que los medios de comunicación, tales como las revistas de moda, las series de televisión, los canales de YouTube y películas nos aconsejan y sugieren llevar para tener un look impecable o un gusto del día. Esto es lo que las celebridades o los marcadores de tendencia suelen usar y por lo tanto aspiramos a hacer como ellos. Una de las razones por la que nos perdemos en este cambiante mundo de la moda es porque cada seis meses estamos bombardeados por todas las ofertas de marcas y diseñadores. Tienen que compremos lo último que nos muestran las revistas y todo lo que se coloca en tiendas. Y hay que recordar, queridos estilócratas, que a fin de cuentas la moda es un negocio. Oscar Wilde alguna vez dijo que la moda es siempre un esperpen total pues nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses. Y la verdad, estilócrata, no hay bolsillo que pueda seguir puntualmente los cambios en la moda. La tiranía de la moda es difícil de seguir. Por eso es que uno debe desarrollar un estilo más que simplemente intentar estar a la moda. Estilócrata, en este video te vamos a platicar de por qué tener un estilo personal es completamente diferente a tener el último outfit de moda. Aunque para muchos hombres tener estilo significa precisamente tener un guardarropa completo para tener siempre que elegir. En realidad, el estilo es otra cosa. Tener estilo es simplemente sentirse cómodo con tu apariencia. Hay una diferencia real entre expresar la singularidad a través de un estilo individual y estar a la moda. Y tú puedes lograrlo. Solamente sigue estas sugerencias. Primero, recuerda que el estilo es atemporal. El estilo es atemporal, mientras que la moda caduca tan pronto como la tendencia ha pasado. El estilo es personal a diferencia de la moda que es usada por todos o por casi todos. Un estilo personal evoluciona. Basta con añadir piezas a tu colección. La moda debe renovarse constantemente. Y siempre hay una nueva tendencia en la que invertir. Pero cuando eres auténtico y honesto, tu estilo personal te ayuda a sentirte fiel. Eres tú mismo y tu estilo expresa tu verdadera naturaleza. Por otro lado, cuando compras y usas una pieza de moda, no es imposible sentir que llevas un disfraz o sientes que eres otra persona. Por eso, estilócrata, cuando compres accesorios o zapatos, procura que sean de la mejor calidad. Piensa que te deben durar años. No te decantes por los diseños exagerados. Piensa que estos pasarán de moda, mientras que hay diseños clásicos que durarán por décadas. Opta por estos últimos y siempre procura que sean de la mejor calidad. Recuerda que expresar tu personalidad a través de tu ropa es algo que debes cuidar. Porque con la moda, pues un día estás a la moda y al día siguiente ya no lo estás. El estilo es saber quién eres, lo que quieres expresar y burlarte de lo que dices. En el mundo de la moda, muchas personas quieren vendernos las últimas tendencias, pero ellas no las usan. Por el contrario, se aferran a su estilo personal. Existe un dicho muy sabio que dice, la moda es lo que compras, el estilo es lo que te pertenece. Segundo punto, si no te fascina, no te lo lleves. Este es un error muy común que cometemos algunos. Compramos muchas veces lo que más o menos nos gusta y luego, ya cuando está en nuestro armario, pues simplemente no lo usamos. Lo mejor es que decidas pagar por aquello que te guste y te haga sentir muy bien. Y por bien, queremos decir cómodo. Cómodo tanto física como psicológicamente. Lógicamente, procura que lo que lleves proyecte bien tu personalidad o de lo contrario estarás llenando tu clóset de ropa extra que a la larga no usarás y solo representa dinero tirado a la basura. Tercer punto, evita los logos. No nos cansaremos de repetírtelo, incluso aunque esté de moda y esté de vuelta nuevamente. Esta tendencia a demostrar que tenemos marcas caras es de muy mal gusto y solo proyecta inseguridad. Es querer gritarle al mundo que tienes dinero para comprarlo. Y mientras más grande y lujoso sea el logo que ostentas, mayor se ve tu inseguridad. Esto no es cosa de moda o estilo. Es más bien querer ser como los demás. Las marcas caras no son moda. Son más bien una tendencia que a la larga te dejará sin dinero en los bolsillos. Estilocrata, recuerda que el estilo no tiene que ver con tener dinero. De hecho, hay gente con mucho dinero que viste muy mal. Más bien es una cuestión de educar el ojo. Desde los libros que leemos, el cine que vemos, las revistas que oveamos y nuestro interés por el arte, la arquitectura y todo, todo lo que nos rodea. Todo constituye una acumulación de referencias que van refinando nuestro gusto. Esto no quiere decir que no compres nada que hay en las tiendas. Al contrario, las prendas que decidas adquirir serán dostadas del estilo que tú le des. Amigos estilocratadinos, ¿acaso no es este el momento de decidir cuál es nuestro estilo personal? ¿O si la moda en realidad es para nosotros? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima. Carne tártara Para la receta, necesitamos carne de res en trozos, cebolla morada, pepinillo agrio y alcaparra. Todo finamente picado. Agregamos a la carne aceite de olivo y sal y aceite de trufa blanca y mezclamos todo. Para emplatar, ponemos la carne agregando un huevo de podorniz, mostaza y alcaparra frita sobre la carne. Y podemos acompañar con mostaza de illón, ceniza de cebollín y pan. ¡Gracias! Infoestilócrata.com Infoestilócrata.com Tomenlo.